Hola Outubers, hablemos de Batman, hablemos en función de la última película, naturalmente, que es lo último que tenemos a mano. Debo reconocer que he estado unos días dándole vueltas y no acabo de reconciliarme con ella, pero tampoco la rechazo totalmente, es decir, que estoy un poco confundido, quizá porque el director Matt Reeves ha intentado hacer una cosa, la ha conseguido a medias, y todavía no acabamos de encajar las piezas. Yo creo que lo que se ha intentado aquí es hacer una síntesis de todos los Batmans, o los Batmans más destacados de la historia, y juntarlos en una película que deje satisfechos a sus seguidores de toda la vida, a los que sólo conocen al personaje a través de sus plasmaciones cinematográficas y televisivas, en definitiva, a los fans recientes y antiguos. Así, un pequeño repaso de lo que es Batman, son ochenta y tantos años de vida ya, pues nos presenta, centrándonos exclusivamente en lo más destacado, en aquel Batman primigenio de Bob Kane y el resto de colaboradores, que crearon un personaje en un momento especialmente conflictivo, a finales de los años 30, después, o durante todavía la Gran Depresión, con la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, y con un personaje que nace para amedrentar a los malos. Y la verdad es que durante bastante tiempo va creando su galería de personajes contrarios y su galería de personajes secundarios, y va creciendo la leyenda. Digamos que esa trayectoria se ve algo alterada en los años 50, cuando cae aquella especie de acusación sobre los cómics de estar pervirtiendo a la juventud, y entonces los cómics deciden ponerse en unas situaciones un poco más naif, más ingenuas, más, oh, yo soy solamente un personaje que trata de entretener y no de adoctrinar a la gente sobre lo que tiene que hacer. Está claro que los derroteros de la historia llevan por otro camino, y poco a poco los personajes de los cómics van tomando otro aire. En los 60, por ejemplo, y con la ayuda de la televisión, Batman se convierte en un personaje pop en aquella serie que tanto éxito tuvo, y que todavía no nos parece definitivamente ni antigua ni pasada, sino que la vemos con cierto encanto. Bueno, la verdad es que aquello desaparecería en los 80, con la llegada de los guionistas más serios, que crean el personaje mucho más oscuro, gente como Alan Moore en La broma asesina, o como Frank Miller en Batman año 1, y sobre todo con El regreso del caballero oscuro. Y a partir de ese momento, esa imagen de Batman queda, yo diría, más metida en la cabeza de los aficionados, y así nacen los Batman de Tim Burton, cuya segunda película Batman vuelve es mucho más oscura que la primera, y quién sabe por dónde podría haber ido la cosa si no llega a intervenir allí la productora que pone a Joel Sumaker al frente de la franquicia, y hace aquellos dos horrores que son Batman Forever y Batman y Robin, que descalabran bastante todo el ideario que hasta ese momento se había venido alimentando. Pero bueno, ya llegando al siglo XXI nos encontramos con diferentes Batman, en el cine los Batman de Nolan, de Christopher Nolan, que son unos Batman que beben del origen, pero al mismo tiempo tratan de empujar hacia adelante el personaje, que va bien en la primera, va mejor en la segunda y se cae bastante en la tercera, con lo cual parece que existe una maldición de no poder prosperar en el desarrollo de los personajes, ¿no? Y al mismo tiempo, o poco después, aparece el Batman de Grant Morrison, y aparece el Batman de Scott Snyder, y el Batman de Tom King, al que hemos dedicado un vídeo que está por ahí, y si queréis revisar, pues igual es el momento, y de repente parece que el lector y el espectador dicen que no quieren ir más por ahí, y en el cine aparece la figura un tanto ridícula de Ben Affleck, y en los cómics aparece James Tini, un cuarto, que es esa desgracia que le ha ocurrido al personaje, pero que ahora mismo estamos viendo que va la DC más en esa dirección, de frivolizar, descargar de contenidos al personaje, de repetir las historias hasta la extenuación, no es un buen momento para Batman en los cómics, y ya veremos por dónde van las cosas. Y en el cine, pues bueno, está la figura de Ben Affleck, ya digo, que ejerce de secundario en algunas películas, al que no le dejan acceder, por fin, a esta película de Batman, y todo queda en manos de Matt Reeves, y la incorporación que hace el bueno de Robert Pattinson, y el resto de los actores, que se enfrentan al renacimiento del personaje, ya digo, y aquí es donde chocamos con ese desconcierto que nos posee, yo creo que a todos los buenos aficionados al personaje, porque esa síntesis no puede ser profunda, a pesar de que la película dure tres horas, y nos encontramos con un Batman un poco desconcertante, en el principio más centrado en su personaje de Batman, y no tanto en el de Bruce Wayne, aunque las relaciones de este con el resto de personajes, por ejemplo, Alfred, son insatisfactorias, muy superficiales, poco claras, mientras que el Batman, que aparece, en principio se presenta como la venganza, ese que tiene que amenazar a los malos, pero que de repente se convierte, porque también hay una faceta de Batman, que es la de detective, se convierte en el detective, que prácticamente pertenece al cuerpo de policía de Gotham, vendría a ser esa parte Seven que tiene la película de Matt Reeves, y que permite a muchos aficionados decir, ah sí, sí, este es el Batman que a mí me gusta. Bueno, es un personaje que camina a remolque de las circunstancias, la mayor parte de la película, y al mismo tiempo tiene que enfrentarse con dos malos, no voy a decir que secundarios, pero quizá poco importantes, ¿no? El pingüino parece que está más ahí preparado para hacer esa serie de televisión, que ya nos han anunciado que Colin Farrell va a interpretar, y hace un papel intermedio durante un momento de la película, casi casi para que la película cumpla con los cánones de tantos tiros, tantas explosiones, tantas persecuciones, tantos momentos enfáticos para levantar el entusiasmo. Y por otra parte tenemos al acertijo, a Enigma, que es un malo diferente al que conocemos por los cómics, y que pretende ser ese asesino, ya digo, más tipo Seven, que está ahí en la sombra, que domina la situación, y que lleva a los buenos, a los buenos de Seven, y en este caso al bueno Batman, por los derroteros que él quiere. En definitiva, que es una mezcla de cosas que hace que este Batman se convierta en algo en lo que, por lo menos, estamos pensando desde hace varios días, desde que vimos la película, tendremos que verla un par de veces más para ver si descubrimos definitivamente la esencia y por dónde van a ir las cosas a partir de este momento. Pero yo os digo una cosa, una película que después de verla, te sigue acompañando durante un tiempo, te hace reflexionar, pensar en ella y despiezar las cosas, es una buena película. Ahí lo dejo.